Bueno, ahora vamos a cantar una canción que también cantamos cuando iniciamos el jardín que dice así Jardín, jardín Te queremos saludar Porque, porque Hoy vinimos a jugar Daremos un paso al frente Y también un paso atrás Daremos la vuelta entera Y volvemos a empezar Jardín, jardín Te queremos saludar Porque, porque Hoy vinimos a jugar Daremos un paso al frente Y también un paso atrás Daremos la vuelta entera Y ya no la canto más